Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videocápsula donde aprenderemos cómo crear un correo electrónico a partir de Gmail. Este correo electrónico lo vamos a crear directamente para poder tener desde nuestra cuenta de Gmail la opción de tener una comunicación un poco más formal con nuestros clientes. Al buscar y crear una cuenta vamos a escoger esta opción y en la parte superior derecha escogemos crear una cuenta. Recordemos que para crear una cuenta en este caso el sistema nos va a pedir como si fueran unos nombres y apellidos pero primero lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia el lugar donde está el usuario para identificar si la cuenta que deseamos crear existe, está disponible. Entonces vamos a buscar por ejemplo renuevate renuevate.digital.com y nos dice que este nombre ya se encuentra en uso. Cada que salga esta opción debemos buscar la forma de combinar nuestro correo electrónico para poder tener un correo que sea mucho más fácil de recordar por los clientes. Por ejemplo, acá podríamos invertir digital.renuevate y luego podríamos utilizar otras opciones. Por ejemplo, busquemos a ver aquí digital.renuevate y este nos dice que sí lo puede utilizar. Así que casi siempre una recomendación es que utilicemos bien sea el modelo de negocio de nuestro emprendimiento, el sector en el cual se desempeña y luego el nombre o una característica que lo pueda diferenciar. Ahora vamos a escribir entonces aquí los nombres y luego vamos a escribir una contraseña. Hay que recordar que las contraseñas deben ser especialmente con mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales para que sea mucho más fácil de evitar, para que sea mucho más difícil de que pueda ser plagiada. Es importante escribir también el número de correo electrónico porque resulta que como existe tanta posibilidad de que alguien cree cuentas y se conviertan en spam, entonces esa es una forma como del sistema poder verificar que eso no suceda. Al dispositivo electrónico que ustedes registraron debe llegar un código de verificación. Ese código de verificación debe agregarse en este espacio para poder confirmar la validación de que efectivamente este número de celular existe, ¿cierto? Así es el día de mañana logra pasar un troyano, pero saben a dónde llamarlos. Damos verificar, el correo automáticamente se verifica y vamos a diligenciar otros datos que puedan ser de utilidad. Una cuenta de correo electrónico que normalmente utilicen bastará, esto es posible, eventualmente se les olvida la contraseña o necesitan recuperarlo, él puede utilizar estos dos métodos de validación y luego debemos escoger una fecha de cumpleaños sin que esta fecha de cumpleaños nos haga parecer menores de 18 años. Esto es muy importante porque no se pueden realizar creaciones de estas cuentas sin supervisión de los padres. Lo mismo podríamos definir el sexo, en este caso como estamos con una empresa podemos decir que preferimos no hacerlo y luego damos clic en siguiente. Aquí nos dice pues todas las opciones que tenemos ahora, más adelante en una siguiente videocápsula vamos a conocer todas las alternativas de programación que tiene Gmail. Aceptamos los términos y condiciones, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que le hagamos una lectura bien detallada y luego vamos a dar clic si estamos de acuerdo en la opción aceptar. Esta opción nos va a llevar de entrada a nuestro módulo de creación de cuenta. Vamos a tener muchas opciones para poder utilizar los diferentes recursos que tiene Gmail. Vamos a poder utilizar por ejemplo sistemas de teleconferencias, vamos a poder utilizar también otros sistemas como por ejemplo calendarios sin contar con el espacio que vamos a tener en una cuenta del Drive por ejemplo. Esos son algunos de los recursos y las ventajas de tener una cuenta de Gmail. Sin embargo puedes hacer la creación de la cuenta de tu cuenta de correo electrónico corporativo con cualquier extensión. Puede ser Hotmail o puede ser Yahoo por ejemplo que son algunas de las más populares. El de entrada cuando nos da la bienvenida nos dice que aquí podemos acceder a una reunión pero pues todo eso lo vamos a ver mucho más adelante. Esto es todo en esta videocápsula, así que los y las invitamos a que continúen viendo este contenido para que puedan conocer un poco más acerca de las ventajas que tiene Gmail para poder potenciar los emprendimientos.